Lo único que puedo decir es gracias a cada una de las organizaciones por estar presente. Creo que si todos estamos acá porque seguimos teniendo fe en el trabajo y en la construcción colectiva, así que bueno, agradecemos la presencia de todas las organizaciones y estamos dispuestos a acompañar un camino, no a marcarlo, sino a acompañar la gran riqueza enorme que tenemos en organizaciones. Así que la idea es potenciar todo, como decía Laura, potenciar esas redes y esa riqueza que hay en los territorios. La idea es poder desmarcar todo dentro de los objetivos de desarrollo sostenible y cada una de las organizaciones cumple un rol importante para cumplir esa agenda, que es un llamamiento importante. El compromiso es seguir acompañándolos desde el Ministerio de Desarrollo Social, desde la Vicegobernación a la Gobernación, pero también en esto de seguir potenciando el trabajo que hacen en territorio, transformando realidades y haciéndolo codo a codo con las universidades. Creemos que hay que seguir acompañándolas, institucionalizando un programa en el que Anabela está a cargo, sino que también consideramos importante el tema de tejer redes y de formarnos y de capacitarnos para que sigan justamente adquiriendo herramientas y conocimiento, pero sobre todo porque justamente esa función que cumplen articulando, tejiendo redes y con el conocimiento y las herramientas se potencia y tiene un impacto positivo en nuestras comunidades. Gracias.